¿Qué tal amigos? Los saluda Juan Pablo Peralda, este periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada en un viernes donde Javier Mereza ha quedado en la residencia de Olivos sin agenda pública. Aquí lleva actividades el ministro del Interior Guillermo Franco que está recibiendo a diputados del PRO, primero Cristian Ritondo, Silvia Lospenato, entre otros, luego a radicales como Rodrigo de Loredo, el cordobés. Todo esto porque está circulando ese borrador con la ley base segmentada o simplificada y también lo que tiene que ver con el tratamiento del DNU, que ahora tiene que ir a la Cámara Baja, o sea, recibió el rechazo del Senado y ver si sigue vigente o no. Con respecto a esto se refirió en la conferencia de prensa habitual, Manuel Adorno y el vocero presidencial dijo, sabíamos que el DNU iba a ser rechazado y que agregó con esto, dijo, esto nos indica un mal indicio en la voluntad de algunos actores en avanzar con el pacto de mayo. Hacia él, ¿no? Lo había dicho también Javier Mila y ahora se empieza a poner en duda. El DNU sigue vigente, aclaró, defendiendo, dijo que se pueden seguir gozando de los beneficios que da. El déficit cero, reiteró, es innegociable y lo vamos a concretar con o sin colaboración, recordó las palabras de Milley en la apertura de sesiones ordinarias en el Parlamento cuando dijo, entre acuerdo y confrontación estamos a favor del acuerdo, pero si tenemos que confrontar, lo haremos, poniendo un poco de querosén al fuego. No hay autocríticas, dijo, tenemos una minoría en el Congreso, la mayoría tiene esta política rancia, así que la autocrítica la tienen que hacer ellos, comentó, sobre los pedidos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, que exige poner atención sobre los más vulnerables, dijo que se está haciendo desde el capital humano, especialmente con los más chicos. Entendemos que siguen vigentes las necesidades y urgencias, por eso esta voluntad de, también un optimismo diferente al que se tuvo con respecto al tratamiento en el Senado del decreto, en la Cámara Baja de Diputados, a cargo de Martín Menem. Nunca nos vamos a correr el déficit cero, no importa lo que pase, porque es la única manera de hacer una Argentina sustentable. Los que votaron ayer, agregó contra el DNU, son los que destruyeron salarios, jubilaciones, producciones, al país todo. Vamos a ver qué ocurre con esto la semana que viene. El cariño para todos.